Por favor, a mí sí me duele que de repente contra su vida donde se encuentra más que para mí, más que para la familia. Señor, te digo una cosa, tú alguna vez no te equivocaste. Yo sí, yo sí me equivoco. Ya, el señor también se ha equivocado. Pero no es el chiste, de repente. Ya, que lo abraza a su papá. Ya, que lo abraza a su papá. Ya, al toque de tu madre. Pero no es el chiste, a mí sí me duele. A ver, a ver, sí me duele. Le damos 10 si no lo abraza a su papá. Uno por base. Si es que no le pide, discúlpase a su papá. ¿Por qué? ¿Por qué donde se encuentran de repente, borrachos, lo que sea? Ya, eso va a terminar acá. Cinco, bien dados, compañero. Bien dados, bebé. Ahí. Ese verso te pide bien. Compañeros jornalos, que firmen el acta. Sí, compañero.